Dista profeta extraño, la boca mágica miel Ta con vino y botacor, da la coche y sopumiel Da de como se te acrita en el desierto cada vez Abre y camina pa' Señor, abre y camina pa' Señor En el santo y comita tres, la palabra del Señor Cambiamos ojo a defensa, tira tu malta tafó Nos can llega a tu sopago, más baboso o terror Abre y camina pa' Señor, abre y camina pa' Señor Mal camina, mister talizo, la honda llena Tu rostazo no manda, ser un alto tabá Nuestra así, mira recto, tu camina por cómo va Abre y camina pa' Señor, abre y camina pa' Señor